Vayamos a la vez cuando la mujer con la que Roberto Martínez, su marido, la traiciona y con la que luego se casa, porque se enamora, se desenamora de ella, se enamora de Viviana Rivas Plata y luego se casa con ella, ella la sentó también en su set, le hizo una escenografía especial, ella se las daba de gran entrevistadora, la sentó a Viviana al frente y comenzaron a hablar del esposo que alguna vez las dos tuvieron. ¿Cuánto conoces a Roberto? Ese día me acuerdo que estaba en la casa de la esposa de la Pepa, Valdezari, y estaba con ella casualmente porque yo tenía que hacer unos planos y ella fumaba, entonces salía a fumar en la ventana, y comencé a hacer señas, y no sé, y le decía, sube, sube. Y era Roberto, que estaba en un hotel que quedaba al costado de su edificio, ella vivía en el piso 15. ¿Qué año era esto, Viviana? No sé, yo estaba casada con él. Sí, tú estabas casada con él, tú estabas casada con él, eso sí. Entonces, él entra, yo ahí no crucé palabras con él, lo único que me dijo él fue, ¿y qué haces? Y yo le digo, ay, estudio de arquitectura de interiores, es lo único que crucé palabras y nada más. Yo me fui como todos los años a mi casa. ¿Al norte? Al norte, y recuerdo haberme ido con un grupo de amigas y amigos, como el año anterior nos habíamos ido a Colán, ese año decidimos irnos a Máncora, habíamos planeado ir a una fiesta de un hotel allá, y en la fiesta, yo lo veo a él con su grupo de amigos, se corrían rumores que ustedes o estaban separados o no estaban, su matrimonio era súper público, todo el mundo sabía que tú estabas casada con él, todo el mundo se preguntaba, oye, ¿qué hace él? ¿En el manco? No, en la calle, o en una discoteca, o en un desfile. ¿Pero cómo que en discoteca? Sí. ¿Qué me estás diciendo? Sí. ¿Dónde estaba yo? No, sí, pues, ¿dónde está? ¡Claro! Entonces, claro. Bueno, a mí me ha hecho bastante parecida, sí. Pero encima se hacía la tonta, ¿no? Le decía, claro, todo el mundo sabía que estaba casado con ella, pero claro, el típico del jugadorazo, porque Roberto Martínez, él antecedió a la nariz más chingüengüenchona de la cumbia, que es Cristian Domínguez. El primer jugadorazo de la televisión, del mundo mediático, fue Roberto Martínez. Porque era una bala. Y nosotros teníamos indicios, rumores, íbamos, lo encontrábamos saliendo de una discoteca, pero nunca podíamos ampallarlo adentro. Cuando nos decían que estaba bailando con alguna chica, nos daban el nombre, todo. Cuando llegábamos, con tan buena suerte, él ya estaba yéndose, pero digamos, dos de la mañana, tres de la mañana de una discoteca. Y ella ahora pregunta, ¿qué? ¿En discotecas? ¿Y dónde estaba yo? Pero si yo al día siguiente te lo contaba. Porque yo salía en mi programa y decía, Roberto Martínez, lo acabamos de ver anoche en tal discoteca. Y le ponían las imágenes de él saliendo tarde en la noche de una discoteca. Esto, lo que cuenta Viviana Rivas Plata, cuando se encuentran en una fiesta de Año Nuevo en Máncora. Gisela, Gisela, se le seguía preguntando si estaba con Roberto Martínez y no quería decir ni sí ni no. Nuestro matrimonio está en un momento de silencios. Vamos a, después vamos a decirles. Y no quería decir, pero él ya pasaba un año nuevo en una fiesta donde estaba Viviana Rivas Plata. Y esto fue de conocimiento público. Todos en aquella fiesta los vieron. Todos en aquella fiesta sabían que él estaba casado con Gisela de Alcárcel. Pero él era como un hombre sinvergüenzón que no respetaba que su mujer era súper famosa, que a su mujer la estaba humillando públicamente. Y estaba en una fiesta donde estaba Viviana Rivas Plata. Y no recuerdo muy bien ya los hechos porque han pasado hace tantos años. Pero eran los rumores. Y ella misma lo reconoce en esta entrevista con Gisela de Alcárcel. Se le dice, claro, él llegó y los rumores eran de que no estaban o que estaban peleados. Claro, él qué le diría pues a las mujeres de ese entonces, ¿no? Llegaba a una fiesta solito en año nuevo. ¿Cómo tú llegas a una fiesta de año nuevo solo, sin tu esposa? Es porque definitivamente algo pasa. Y encima no habían hecho público ningún tipo de separación. Él y ella se callaba la boca y no decía nada. Vivía su dolor solita. En vez de exponer a este hombre inmaduro, que era el esposo que ella tenía en esa época, en vez de exponerlo y de mandarlo al diablo, pues no. Creo que ella aún aspiraba a arreglar su relación. Pero nunca fue así. Y ahora ahí en la entrevista con Viviana Rivas Plata, ¿hay otra parte más? Vamos a escucharla. Yo sufrí mucho por todo lo que se decía, por todo lo... Y yo decía, ¿qué culpa tengo yo de las actitudes de este hombre? Mientras ya se especulaba de algunas salidas contigo, y él, por supuesto, a su esposa le contaba otra cosa, salgo embarazada. Y tengo un embarazo desde quincena de marzo hasta fines de abril. ¿Sí lo supiste? ¿Sí supiste que ese señor iba a ser papá? Yo me acabo de enterar en un programa en que él salió. Sí. Yo me enteré recién ahí. ¿Y hay que enterar que yo también había perdido un bebé sin ella? Sí, yo no sabía. Claro, lo que le está diciendo Gisela es que después de ese año nuevo, que lo pasó en una fiesta en Máncora, con Viviana Rivas Plata y su grupo de amigos y amigas, ella, Gisela Valcarcel, en el mes, no dice, de marzo, sale embarazada de Roberto Martínez. Es algo que lo cuenta también en este libro. Un embarazo que ahí dice un embarazo ectópico, que es un embarazo que está fuera del útero, es un embarazo que nunca se logra porque es un embarazo que está mal situado, es un embarazo que quirúrgicamente tiene que terminar o a veces de una manera espontánea. Y fue así como ella en abril de ese año pierde ese bebé al mes de haberlo concebido. Entonces, ella intentaba salvar su relación. Ellos intentaban salvar su relación, pero ya existía el nombre Viviana Rivas Plata, ya existía en medio de los dos, ya existía. Y luego ella, ella que ahora se hace la digna, la sufrida, la mortificada, la humillada por mí, ¿yo acaso le habré dicho, siéntala que fue tu rival, a la que, con la mujer con la que este hombre que era tu esposo te humilló públicamente, siéntala frente a ti y comiencen a contarse cómo era el esposo que ambas tuvieron? No, lo hizo porque le dio la gana, porque a ella siempre le ha ganado más el show. Así que, y a veces el show nos gana más, porque vivimos para la televisión, pero no tenemos que estar fingiendo que, ¡ay!, que eso nos hace rasgarnos las vestiduras. Cuando se hace y cuando yo lo he hecho en mi programa, porque también vivo del show, lo hago sin el menor remordimiento, sin rasgarme las vestiduras y matándome de la risa, porque realmente cuando hago cosas es no para automutilarme o estar de sufrida por ahí o llorando en los rincones, no, si no es para divertirme. Y el que se quiere divertir conmigo bien y el que no, no. Ahí están los periódicos de esa época, como decían Gisela, se volvió loca de celos por Viviana, eran los titulares, todos los titulares de esa época, modelo no dice ni Michi, cachuda le gritan a Gisela, rubia se ve cara a cara con trampa de Roberto en concierto de Ricky Martin y Chibolín evitó bronca. O sea, todos esos escándalos de esa época eran tremendos. Entonces, después, ya se imaginan, después de esto, ella lo recibe al tramposo en su set. Coquetea con él, se ríe con él, crean toda una historia. Y luego de todo eso, sienta a la mujer que de alguna forma fue la manzana de la discordia, porque lo fue, porque luego él se casa con Viviana Rivas Plata. Claro, matrimonio que también terminó mal. Pero, así que, la entrevista. A ver, más declaraciones de Viviana junto con ella. Las dos ahí, hablando del ex marido. En mi caso, me separo por todo lo que pase, porque fue inevitable. Tuve un embarazo utópico y al mes, después engrané. Yo creo que él se había quedado atónito contigo, enamorado de ti, porque al mes de eso, él ya, al mes de la pérdida del bebé, o mes y medio, ya no había, en realidad, amor. Claro, ella está reconociendo públicamente que el hombre, porque ya, en enero, él pasa año nuevo en una fiesta con Viviana Rivas Plata. O sea, no le interesaba la esposa, que era ella, por más Gisela va al cárcel que fuera. Y luego ella se embaraza, y eso como que los une un ratito. Ella pierde el bebé, y él agarra, como ella dice, yo creo que ya estaba, ya se había enamorado de ti, le dice a Viviana Rivas Plata, y la deja, y la deja por ella, porque así fue, así fue. Por eso que nosotros a Roberto Martínez siempre le decíamos jugadorazo, y así lo conocimos durante años. Acá, mis productores, la gente de producción, le decía maestro, teacher. Recuerdo que Ney Guerrero, que era mi productor en esa época, le decía maestro. No, claro, eran de la misma calaña. Pero esta, la última, la última. Miren lo que comparten estas dos mujeres que en algún momento compartieron su vida con Roberto Martínez. ¿Te regaló un Garfield a ti? Sí, yo tuve también un Garfield mucho tiempo frente a mi cama, y cuando yo me he enterado que te compró un Garfield, le he dicho, encima lo he comprado dos por uno. Te regalaba tarjetas grandes, que abrían gigantes. Gigantes, gigantes. No. Con esos niñitos. Sí, que se abría. Llenesitas, todas de acá y ahí le faltaban. No es verdad. ¿Y cómo firmaba? Firmaba. A mí me hacía un corazón. ¿A ti también? Un muñequito jugando pelota. Muñequito jugando pelota, sí. ¡Uy! Por eso yo le decía jugadorazo a Roberto Martínez, por eso mismo. ¿Era un jugador, sí o no? Claro que sí. A las dos le regalaban lo mismo. O sea, ni siquiera tenía imaginación. Ya debe estarnos viendo Roberto. Ahora, a la vejez viruela. Cuando ve estas cosas a Roberto Martínez, ¿qué pensará? Me encantaría saberlo.